Grupo Cero Televisión 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 Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio, nos tirarán de flores, de piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea de esa esfera densa y ahora podemos alegremente sobre la tierra hacer de estos terribles, de provocación y tendernos sin pregurar. Sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Muy buenas, bienvenidos a todos, bienvenidos, estamos de nuevo aquí. María Angustia, salud. Ángela Barreto, salud. Paque Robles, salud. A la poesía, a la poesía. Seguimos, vamos a ver, hoy he seleccionado poemas alegres. Vamos a ver lo que da, a ver. Esta se titula, después nací a la libertad. Después nací a la libertad y me encadenaron, y así durante cinco siglos me tuvieron. Mi amor, vivo y encadenaron, y me iré a amargo de comer. Amigo una lágrima para llorar por lo perdido. Oh, libertad, 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 nadie se movía. Libertad, 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 paz y amor nos liberó y estalló la guerra. Oh, mi es la nada que me daban y lloré esas lágrimas y me di cuenta que mi libertad. Su nombre di a un esclavante, su nombre di a un esclavante. Su nombre di a un esclavante, su nombre di a un esclavante. Hacían mordos y perros, y estalló una guerra. Esclavos, exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos, así fuimos teniendo los nombres del dolor. Su nombre di a un esclavante, su nombre di a un esclavante. Hacían mordos y perros, y estalló una guerra. 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 Amará, amará, rosa sin fin, como me traía luminosa, como me traía luminosa. Querida, insoportable, tajo de amor en lo profundo de tus ojos, tu mar de fondo tiene el color del bronce, que en su mirada suelen tener los grandes asesinos. Amará, rosa sin fin, como me traía luminosa, como me traía luminosa. Amará, rosa sin fin, como me traía luminosa, como me traía luminosa, como me traía luminosa. Aquí estamos, aquí estamos, vamos a ver ahora, bueno voy a seguir, vamos a seguir con una canción que se titula, con una canción que se titula, éramos millones, éramos millones. El día de hoy, a ver, sí, éramos millones. Y, 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 y. En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud, la oscuridad, la silla de nosotros. Infinitos, por ser enamorados. En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud, la oscuridad, la silla de nosotros. Infinitos, por ser enamorados. En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud, la plenitud, la plenitud, la plenitud. En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud, la plenitud, la plenitud, la plenitud. Primero, los dos juntos, después nos besábamos. Moríamos cada vez, como para siempre. Primero, los dos juntos, después nos besábamos. Primero, los dos juntos, después nos besábamos. Primero, los dos juntos, después nos besábamos. Primero, los dos juntos, después nos et Sinnés, y, 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 y. Silenciosas noches Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los bancas más de la broma Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los bancas más de la broma Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los bancas más de la broma En silencio Volviendo a vivir Éramos millones En silencio Volviendo a vivir Éramos millones Así que Podéis compartir, muy buenas Evelyn, podéis compartir en vuestros muros y donde queráis Estas lindas letras para que seamos millones Ahora vamos a hacer una canción que se titula Una Repetición Muy buenas Pino, ¿qué tal? Entonces, vamos a ver una canción que se titula Una Repetición Soy un hombre nacido de cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Soy un hombre nacido de cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor, una boca abierta A los cuatro bien son Por el amor Por el amor Un hombre nacido de cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre nacido de cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre nacido de cincuenta mil años Un hombre nacido de cincuenta mil años Soy un hombre nacido de cincuenta mil años 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 No veremos tu cuerpo, tu cuerpo, un nombre por un amor, una boca abierta, a los cuartos vivencó por el amor, por el amor, una ansia por la música, a los cuartos vivencó por el amor, una ansia por el amor, una ansia por el amor, una ansia por la música, a los cuartos vivencó por el amor, una ansia por la música, a los cuartos vivencó por el amor, a los cuartos vivencó por el amor, una ansia por la música, a los cuartos vivencó por el amor, Lo que al joven suelo no le parece mal, asómbrado le dirá, escúchame, chaval, esta mierda no es para fumar. Vamos a comisaría que te quiero denunciar por la baja calidad de nuestra diosa. María, vamos a comisaría que te quiero ver probar una plantita casera que no cuesta casi nada. Tú la debes cuidar, cual si ella fuera, o requiere a misterios a un niño casi Dios, desviéndose en tus brazos. Cuando el sol no se aguanta, tú deberás moderarlas, y cuando el frío las mata, tú deberás abrigarlas. Arles calor con tu aliento y valor con tus brazos. Y así crecerá en el balcón de tu casa una plantita de amor que en menos de seis meses tendrá sobre la mesa. Arles calor con tu aliento y achieve la luz de vida. A aquel funcionario, a un madero también, que en tu besa crece en plantas, que el amor transformó en medicación. Si tienes un dolor en el alma o en el cuerpo, encuéntrate con María y pronto comprenderás que la María te cura. Si tú te quieres curar, el joven asombrado preguntó por el sexo y el sabio policía así le contestó. Cuando ella decide proponer el sexo, el mundo se arrovia pidiendo perdón, perdón, perdón. Y es tan profunda su danza y tan cerca su razón, que el sexo lo rompe todo, también nuestro corazón. Que no hay amor que podamos oponer al sexo, que no hay amor que podamos oponer al sexo. Iluminado por una pasión Y salió libre por fin, por fin, por fin Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por acompañarme esta noche La canción de la cordillera 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 Partí por los caminos donde miran los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cortina. Pum 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 Llorados con dores guían nuestro pasmón, llevamos con nosotras la lepra. El que nos acompaña sigue a su ser frente al escándalo de la carne. Pum, po, 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 po. Legendarios 아니라 o tres de vino nos esperamos para saciar la selva. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos. Y se despisan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. Pum, 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 pum. Eres el lugar, la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Jazz? Bienvenida, bienvenida. Seguimos. Vamos a hacer canciones alegres hoy. Ahora vamos a cerrar la tensión que es que tú la atleta de miércimiento. Atleta de miércimiento, corporal está con mis palabras. Ahora vamos a cerrar la tensión que es que tú la atleta de miércimiento. Atleta de miércimiento, corporal está con mis palabras. 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 ¿De cuál hablas? ¿De cuál hablas? ¡Balamos dioses! ¡Balamos dioses! Entonces, no sé, puede haber varias. Bueno, bueno, se me ocurre, ¿no? Está ahí, así que vamos. ¡Vamos, vamos a ver! Vamos a hacer una canción que es muy grande. Salta, corre, brincando hacia el amor. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja que cae sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. ¡Cum, pum, pum! ¡Cum, pum, pum! Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja que cae sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. ¡Cum, pum, pum! Caído, agítate con dulzura extrema. Aguña de mar que el tiempo siempre designe. ¡Avergonzado, enfrentado a tu danza vital! ¡Cum, pum, pum! ¡Cum, pum, pum! Movimiento de a de ojo, otro enloquecido! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo simple, sin pensar en el tiempo simple. Tom, 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 tom. Ni a la vida, ni a ningún dios extraño, ni a espíritus modernos, ni a la carne. Dejate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo simple, sin pensar en el tiempo simple. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Tom, tom. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Saldando y brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo simple, sin pensar en el tiempo simple, sin pensar en el tiempo simple, sin pensar en el tiempo simple. Salta y corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, seguimos. Ahora vamos a hacer un plato que se llama Cumplir 80 años. De Miguel Oscar Menaza, que este año, dentro de un masecito o algo parecido, a mi toca, está linda, ¿eh? Sí, esa salió bien. Después de cubrir 70 años, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer, verdura fresca, la carne estaba pura y vida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tu veniero de mí, amor solo sentía, donde había comida. Amor solo sentía, donde había comida, de mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce del cielo. Y así pude llegar a los 80 años. Ciencia. No, 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 no. Ciencia. Peña. Peña. Ve. under The der Muchas gracias, muchas gracias. Nos quedan algunas canciones, vamos a hacer esta, voy a cambiar, vamos a ver el grito. 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 Vamos a hacer tu juego en el club. Vamos a hacer tu juego en el club. Vamos a hacer tu juego en el club. Ardía todo el tiempo. Fuego era el juego. Mabelos de la cruz. Ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo. Recuerdo un lucha feroz deseado. Recuerdo un lucha feroz deseado. Entre mi piel y tu conciencia. Entre mi piel y tu conciencia. Siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo. Tu fuego era el fuego. Tu fuego era el fuego. Mabelos de la cruz. Mabelos de la cruz. Ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo. Tu aliento me enfureció. Era el rocío de la tarde. Estuvía sobre mí. Era más como un terreno. Besos granos de locura. 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 Consereta vos te recitaba. Mi gente. ßencopa. Esos granos de locura. Besos granos de locura. Esos granos. Besos granos de locura. Besos granos de locura. Besos granos de locura. Madero de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Su fuego verá en el fuego, su fuego en el fuego, madero de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Todo el tiempo, ardía 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 todo el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, tu fuego era el fuego. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí, me encanta, Norma, esa canción me encanta. Ahora vamos a hacer nazis feroz. Después del fuego, vamos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Mi Padre es una carne abierta al sol, mi Padre es el oriente. Mi Padre es una carne abierta al sol. Mi Padre es una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una combinación imposible. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Una combinación imposible. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Nací de los tesoros, una carne abierta al sol. Y volando un aire a luz, astro veloz la encuentro. Nací feroz, patrón y con siniestres. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a volver al sur de Europa. Al sur de Europa. Del libro de Miguel Luz de Hermenaza, al sur de Europa. Hoy no la guía nada por nada. Estoy bien como estoy. Voy ni morar ni caerse. Estoy a una altura normal. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Voy ni enamorarse perdidamente. Ni que gracias solo. Voy teniendo corazón. No sufro de eso. No sufro de eso. Si perdiera el miedo a quererme de su dolor. En la calle en una noche de invierno. Seguramente declararía. Toda un poco esta me gusta. Estar aquí. Sentado en el patio de mi casa. En Madrid. En Madrid. A un metro de Plaza España. Plaza España. Plaza España. Mirando los altos edificios. Las altas nubes. Inalcanzables. Si me siento feliz. Vivirá en la tierra. Sentado. Se entiende. En una silla pequeña. En el patio de mi casa. En Madrid. A un metro. La plaza. Casi en España. Me gustaría cruzar. Templar una guitarra. Pero no tengo nias. No tengo más de guitarra. Ni música. Ni música. Ni música. Ni, changer. Ni niedhoff. Ni guitarrar. Así que, mejor. Me quedo aquí. Y sentado en mi sillita, en medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública, y me lo digo, me lo digo, me lo digo, me lo digo. Que bien, que vive la gente, este país, este país, este país, este país, este país. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al poeta por dejarnos esos versos, por habernos escrito. Muchas gracias. La muerte del amor. La muerte del amor. Mi palabra. La muerte del amor. La muerte del amor. Y así me desangraba siempre antes de llegar, sin sangre en las venas, sin pasiones fuera de mí, sin fuerzas para reclamar, lo prometido. Y sin embargo, me vendía, tenía amos por doquier y solo una pasión. Que entre mis palabras agonizarán sus poderes. Y el hermoso de a mi pequeño amigo, desesperado. Cuando nos descubrí, cuando nos descubrí, cuando nos descubrí, hablando. Ella y yo, desnudó salviendo, mi cuerpo grabando en su cuerpo. Como locura sangre enamorará, como locura sangre enamorará. Que desde el辿ar, como locura sangre mangerá a esa.» resto de servidumbre resto de servidumbre por fin la libertad por ser purísimo en su lugar el pelo de dolor en mi piel resto de servidumbre tengo la página la página estricta bueno vamos a hacer una canción que me gusta mucho que se llama Poesía no soy Dios vamos a ver Poesía no soy Dios unutó ningún los rumores del tiempo se arrancán los copover mi cuerpo ya han dejado son instantes que huelen de la pudrino, a carne, a carne, a tu salada. De favor a mis manos y el fin de siglos de tu mujer. Por la pureza de mis gestos, por la pureza de mis gestos. El apocalipsis esperado, era nuestra página. El apocalipsis esperado, era nuestra página. En medio de la guerra, en medio de la guerra atómica. En medio de otras guerras, la guerra sucia, la guerra fría. En medio de la droga, la pólvora, la mutilación. La muerte, si las grecias no. Ha nacido el poeta. Ha nacido el poeta. Aquí me tenéis. Soy el ejemplo posible. En medio exacto de la locura universal. Vivo o no padezco de nada, y cuando canto es una carne adrenada, la arena está en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la arena está en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la arena está en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. Y cuando canto es una carne adrenada, la que cantar en mi voz. El apocalipsis esperado de la nuestra fábina. 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 Y se me canta, con sombra y la mesa en lugar de comida, amable sugerencia para no engordar. Y arcones ni una gota, tal vez para brindar, y la María será nuestro único veneno, y la María será nuestro único veneno. Soy el plato y feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Desde que como María ya no participó de artrificios, ni de largas infecciones, ni de lucha cuando sueño. Soy como un enamorador, en el comer está una flor. Y en el dormir a luz, en el campo del amor, y en el dormir a luz, en el campo del amor. Soy el plato y feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. El plato y feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. dice la fe de la flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor, soy casi feliz, la canción desesperada, infestable en la noche, como a mí se me cantó. Dice que yo estoy contigo, sin tu nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destacaré tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu cielo estaré al de tu amante. Dice que yo estoy contigo, sin tu nada me darás, 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 sin tu nada me darás. Todos juntos. Soy de casi feliz, canción desesperada, infestable en verano, como a mí se me cantó. Soy de casi feliz. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar por hoy. Seguimos, seguimos, no nos pasamos desde el que previsto, así que, seguimos el próximo día. Muchas gracias. Os quiero que sigamos cantando a las poesías de Venasa, que es una novedad. Muchas gracias a todos. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.